Y vamos a estar atentos, son las 7 con 34, está en nuestros estudios Germán Lora, él es jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Trabajo. Y es que desde hace tres meses el Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley que promueve la contratación formal de jóvenes del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, hay quienes ya han acuñado a este proyecto como la ley Pulpín número 2. Recordemos que fue muy polémico ese anterior proyecto que incluso fue derogado por el expresidente Ollantumala. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué este proyecto no es igual que la ley Pulpín? A ver, fundamentalmente porque lo que se busca con este proyecto no es la creación de un régimen laboral nuevo. Es decir, la presentación de este proyecto no busca que los jóvenes tengan un régimen distinto a los adultos. El joven que se incorpora bajo este proyecto de ley, bajo el régimen, bajo los alcances de este proyecto de ley, no es que vaya a tener menos suelo mínimo, no es que vaya a tener menos vacaciones. Va a tener exactamente los mismos beneficios, tanto individuales como colectivos, como cualquier trabajador. Antiguo, nuevo, mayor. No hay ningún régimen laboral. Pero sí hay una diferencia en el tiempo de contratación. No, a ver, fundamentalmente lo que va a pasar es lo siguiente. Las empresas que se acojan a este beneficio planteado por el proyecto de ley van a tener la posibilidad de que, si yo contrato un joven entre 18 y 29 años de edad, el Estado asuma el pago de salud que hoy le corresponde a la entidad empleadora. Es decir, los empleadores que hoy, si está en vigencia la norma, por ejemplo, mañana, contraten a un joven entre 18 y 29 años de edad, le van a tener que pagar todos los beneficios laborales que le corresponden a cualquier trabajador, pero el pago de salud que hoy por hoy le corresponde al empleador, que es el 9% del sueldo de los trabajadores, va a ser asumido por el Estado, una inversión del Estado. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? El tema ya está presupuestado. Porque 2 mil millones de soles, más o menos, es la deuda que le tiene el Estado a E-Salud en estos momentos. A ver, lo primero es, el dinero ya está presupuestado porque es un plan que viene trabajado por el Ejecutivo desde el marzo de este año. Segundo, no es correcto que efectivamente el Estado le deba a E-Salud la cantidad que se ha planteado. Si no, 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 quien le debe al 92% de la deuda que usted correctamente señala son gobiernos legionales y locales, no el Estado. El gobierno central le debe 1.5% de esa deuda al Estado, no le debe más. Pero le tiene una deuda, por eso es que los que se oponen a este proyecto justamente dudan, ¿verdad?, de que esto en la práctica se vaya a dar, porque cómo el Ejecutivo siendo deudor de salud va a poder asumir todo este rubro, ¿verdad?, este porcentaje que le tocaría a las empresas. No, el tema se ha proyectado que 50 mil jóvenes van a acceder en el primer año de vigencia a este proyecto de ley que genera una inversión de 60, 70 millones de soles que ya está presupuestado. Es decir, no va a haber deuda. Como decimos, la principal deuda de salud no es del gobierno central. La principal deuda de salud es de gobiernos legionales y locales. El Estado le debe en ciertas instituciones del gobierno central algunas deudas que están siendo cuestionadas en salud, pero no es una deuda significativa. Y lo segundo es que el tema del presupuesto ya está planificado para poder asumir esta inversión. Y estos contratos para... El segundo es que el tema del presupuesto ya está planificado para poder asumir esta inversión. Y estos contratos para estos jóvenes que se reinserten, ¿verdad?, al mundo laboral, ¿por cuánto tiempo van a ser? La norma establece que los contratos tienen que ser o a plazo indefinido o a plazo fijo de acuerdo a la modalidad de contratación que tenga la empresa. Es decir, no se modifica en absoluto la... Este proyecto de ley no modifica, como se ha querido plantear, que modifica que los contratos tienen que ser a plazo fijo. Las modalidades contractuales son las que actualmente utiliza el empleador y las va a seguir utilizando tal cual. No hay ninguna diferencia. Si hoy un empleador quiere contratar a un joven a plazo indefinido, con el proyecto de ley lo va a hacer igual. Si un empleador quiere contratar a plazo fijo a un trabajador joven, con el proyecto de ley lo va a poder hacer. No se modifica en absoluto el sistema de contratación. Ahora, pero, ¿quién se va a encargar de fiscalizar que efectivamente estos jóvenes, son 50 mil los que ha mencionado, ¿verdad? Por primer año, digamos. No vayan a reemplazar a trabajadores que vienen ya años laborando, por ejemplo, en una empresa y que, sin duda alguna, el empleador puede decir, no sé, mano joven, menos sueldo, ¿verdad? Y me va a traer mayor beneficio a mí. ¿Quién se va a encargar de la fiscalización? A ver, la fiscalización la estamos buscando que sea el propio empleador quien me dé la información que le permita tener este beneficio. ¿Cómo así? Yo al empleador le voy a exigir que anualmente me demuestre que ha incrementado el número de planilla de su empresa. Es decir, si el empleador tenía 100 trabajadores al inicio del 2017, para continuar con el beneficio en el 2018 tiene que haber contratado gente. Es decir, su planilla tiene que haber crecido de 100 trabajadores a 110 trabajadores. Y lo segundo que tengo que fiscalizar es que el monto de su planilla, es decir, que eran 500 mil soles, tiene que haber aumentado, por ejemplo, 560 mil soles. Es decir, la fiscalización la vamos a buscar trasladar al empleador, que sea él quien me demuestre, mire, yo sigo cumpliendo con el propósito de la ley, que es generar mayores puestos de trabajo y mayor remuneración. O sea, que la planilla se engrose, que sea mayor, dice usted. Exactamente. Porque la idea del proyecto de ley es generar más puestos de trabajo. Y la única manera de fiscalizar la mayor generación de puestos de trabajo es que la planilla de la empresa no se vaya para atrás, sino que se incremente. Claro, pero ahí también puede haber una trampa, ¿no? Porque el empleador dice, bueno, yo despido a uno que gana, no sé, 100 y con esos 100 contrato a 10 jóvenes, ¿no? El segundo candado es ese. El primero es esa necesidad de que el empleador me envíe la información de que ha contratado más gente y ha inventado su planilla. Y el segundo candado es que está prohibido expresamente el reemplazo de trabajadores. Por eso, en ese punto. ¿Y cómo lo van a saber? ¿Cómo lo van a poder fijar? Tenemos la planilla electrónica que nos va a botar información de si un empleador reemplaza a otro por, un trabajador reemplaza a otro por el empleador. Y si el empleador hace eso, definitivamente el crédito se le va a quitar, ¿no? Quienes se oponen a este proyecto señalan que en estos momentos, por ejemplo, Sunafil tiene muchos inconvenientes para poder fiscalizar en cuestiones laborales a las empresas. ¿Ustedes han hecho, elaborado este proyecto en conjunto con ellos? ¿Están las conversaciones con ellos? A ver, el tema de Sunafil es una problemática que el mismo Ministerio de Trabajo también la tiene clara y está apuntando a que Sunafil cuente con mayores recursos para hacer frente a las necesidades de los trabajadores. Son dos temas que si bien se complementan, son temas que se pueden tratar de diferente manera. Está el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo, trabajando para darle mayor fuerza a Sunafil sin perjuicio de trabajar este proyecto de ley. Pero como le mencionaba hace un minuto, la idea es que Sunafil trabaje en este, por ejemplo, este proyecto de ley, menos que haga que el empleador sea quien tenga que enviar información para poder cumplir con la fiscalización ellos mismos, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa con las MIPES, no? Porque, claro, también se ha dicho de que este proyecto y quizás esta rendición de cuenta la puedan hacer las empresas que son grandes. Sin embargo, las MIPES no tienen capacidad, ¿verdad?, para recibir a estos jóvenes en muchos casos porque les eleva los costos. Y es allí justamente donde se encuentra la mayor cantidad de fuerza laboral joven y la mayor informalidad. Entonces, ¿qué pasa en el caso de las MIPES, por ejemplo? A ver, en las micro y pequeña empresa, acuérdese que el trabajador de la pequeña empresa tiene la obligación de aportar a salud. Es decir, el empleador del trabajador de la pequeña empresa tiene la obligación. Lo que se está haciendo es quitándole esa obligación a la pequeña empresa y haciendo que la obligación la asume el Estado. Es decir, cuando usted me habla de reducir los costos para efectos de poder acceder a un trabajo formal, eso es lo que está haciendo el Estado. Le está diciendo, pequeña empresa, no te preocupes, yo pago el 9% de ese joven que tú contrates. Claro, pero eso se ve igual abultado porque de acuerdo a este proyecto tengo entendido de que estos jóvenes van a recibir igual gratificación, CTS y todos los demás beneficios. Sí, eso es lo que se denomina formalizar a un trabajador, tratar de que el trabajador ingrese. Pero en las pequeñas empresas los costos laborales son mucho más bajos que las grandes empresas. Y en la microempresa igual. En la microempresa un microempresario tiene la obligación o de pagarle un seguro CIS o pagarle seguro social. Lo que estamos quitándole es la carga del seguro social. ¿Y por qué no se ha incluido la capacitación a esos jóvenes que ingresan al mundo laboral? Nuestro proyecto de ley como objetivo fundamental es la generación de puestos de trabajo en jóvenes de 18 a 29 años de edad. Nosotros no descartamos que la capacitación, y consideramos que más bien que la capacitación es un punto importante en los jóvenes, pero es un proyecto de ley que puede ser trabajado de manera paralela a este. No es incompatible este proyecto de ley. ¿Por qué no lo incluyeron? ¿No lo consideraron? Porque lo que hay que tomar en cuenta es que este planteamiento de esta ley de incentivos está dentro de un marco de reactivación económica que se iba a dar en marzo de este año. Dentro del tema de reactivación económica de marzo de este año, el tema laboral era incorporar a 50 mil jóvenes al puesto de trabajo para reactivar la economía. Fundamentalmente se estaba pensando en ese paquete de reactivación económica en el ámbito laboral, incorporar a 50 mil jóvenes al mercado laboral. Y ese era el propósito de la norma. Lógicamente que la norma puede, y eso es lo que pedimos, puede ser discutida, puede ser mejorada, puede ser ajustada. Y esa es la idea. Tenemos tres meses en el Congreso que la norma no se pone ni a debate. Es el debate que estamos teniendo ahora de opiniones que se plantean, nos parecen importantes. Y ese es el debate que queremos esperar. Claro, lo que pasa es que genera el recuerdo, y de verdad, y ustedes tienen ahí un gran trabajo por aclarar a la ciudadanía de que esta no es la ley Pulpín 2.0, como le han puesto algunos, ¿no? Y que definitivamente sí hay grandes diferencias. Y ojalá que lo puedan ver de una vez en la comisión y que se puedan hacer estas modificaciones, porque yo creo que el reclamo central también es básicamente el hecho de que no se hayan considerado estas capacitaciones, siendo una fuerza laboral joven, ¿verdad?, que necesita permanentemente estar en actualización, en capacitación. Sí, para mí es muy importante la difusión que se está dando, porque efectivamente queremos zanjar que no se trata de un nuevo régimen laboral, una mal denominada ley Pulpín 2. Aquí lo que hay es un incentivo tributario a la generación de puestos de trabajo de jóvenes, sin ninguna modificación a ninguna norma laboral ni ninguna norma de seguridad social de los jóvenes. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido Germán Lora, jefe del Gabinete de Asisores del Ministerio de Trabajo. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Son las 7.46. Hacemos una pausa. Regresamos con más. Regresamos con más. Gracias.